El Patronato Nacional de la Infancia analiza el proyecto que fue presentado en la institución y que podría concretarse en el 2017 en el Cantón Generaleño. El subsistema local de niñez y adolescencia presentó la propuesta a la presidenta ejecutiva del PANI, Ana Teresa León, en una reunión que sostuvieron durante una visita a la zona sur. De acuerdo con la jerarca, la propuesta es viable y se esperaría concretar el próximo año. La intención es conseguir en primera instancia el terreno para luego construir la infraestructura. Estamos hablando con la gente del subsistema local de protección que estaba aquí con nosotros y bueno, sí, estamos viendo a ver, preferiblemente debe ser en un lugar aportado por la comunidad si fuera posible, pero si no es posible pues ahí estamos viendo a ver si ponemos unos recursos y es conseguir el personal que dé ese servicio. Ese servicio los niños vienen cuatro horas a la semana, los lunes en la mañana unos, en la tarde otros, martes igual, el miércoles el personal evalúa y organiza, planifica y jueves y viernes igual, en la mañana y en la tarde vienen grupos de niños y niñas. El Centro de Intervención Temprana es un espacio de contención lúdico educativa y socioeducativo a los niños, niñas y familias, ante las situaciones de pobreza, desintegración familiar, violencia, vulnerabilidad y hasta de alta deserción escolar en la que viven todos los días. La idea es que los pequeños puedan recibir atención diaria. Intervención Temprana es un esfuerzo que estamos haciendo por ayudar a los niños y niñas escolares que presentan condiciones de riesgo, riesgo digo, sea conducta, sea emprendimiento, sea falta de apoyo familiar, entonces los identificamos a través del Ministerio de Educación Pública y esos niños participan en unas actividades especiales de lo que hemos llamado intervención temprana, entonces van una vez a la semana por cuatro horas por ahí y tienen actividades de refuerzo académico o con una maestra, psicológico, también se trabaja arte y se trabaja movimiento. Estos centros son para toda la población, no para un sector específico, pues la intención es brindar una atención preventiva. Son niños de la comunidad, niños como cualquier niño, son niños que están en sus familias, etcétera, etcétera. Precisamente el punto de la prevención es detectemos a tiempo chiquitos o chiquitas que están en alguna condición, que combinan factores de riesgo, por ejemplo, que están presentando dificultades, que tienen problemas con el aprendizaje, etcétera. Entonces esos son los chiquitos o que las familias no los apoyan o no los ayudan con los procesos educativos. Entonces esos son los niños que estamos como tratando de identificar para fortalecerlos a ellos y trabajar también con las familias. Son familias comunes y corrientes, no es nadie referido a PANI ni por denuncia ni por nada. Recientemente el PANI inauguró el Centro de Formación Temprana Brisas del Mar, que está ubicado en la Mona de Golfito, Ciudadela Daniel Herrera, y trabaja con 250 niños y sus familias en un fortalecimiento, educación, promoción de los valores y propiciando a la organización comunal para hacer realidad sus derechos.